Fabián de Paz, mi maquillador y peinador personal. ¿Qué me vas a hacer, Fabi, contra la gente? Algún aptú medio moderno, desarmado y juvenil. ¿El de maquillaje? Algo sobrio, pero sexy a la vez. Peinado listo. Espectacular. ¿Y ahora? Ya, ahora me voy a maquillar. Ahora sí puedo decir que estamos en la limo. Es Andrea Bochiri, lo amamos y lo dejamos pasar. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Tú. ¡Ay, qué lindo! ¿Ven? Bueno, un beso muy grande. Estamos aquí en la Cumbra Roja de los Latin Billboard. Y nada, un beso para Astridiani, para todo el equipo. Y chau, chau. Háblame una cosita, un chismecito así. ¡Uy, Dios mío! Está todo re bien con la de Mari, ¿no? Mira, Mari, es para cuando quieras hablamos juntos. Ah, y me dijo que en Argentina se dieron mucha murra. Bueno, murra, ¿qué te refieres? O sea, que hicieron mucha actividad sexual. ¿Eso dijo esta? Es una pareja, es como la base. Ah, bueno, no, pero está bien. Para seguir conectados. Los inspiró. Sí, se veía que estamos ahí en Argentina, ¿viste? Y estuvimos ahí... Ahora no sé que pueda. Erika de la V, que tiene un late night que es muy divertido. Y acá está Chocarro esperando para que le hagan una nota, porque están estos chicos de esta banda. No tengo ni la menor idea de quiénes son, pero bueno, hay que esperar. ¡Woohoo! Ya recorrimos la alfombra roja y ahora vamos a entrar a ver el show. Y por favor, Dios mío, espero ver a Ricky Martin, porque para eso vine a los niños. Estamos cerquita del escenario. Me tuve que sacar los zapatos, porque ya no aguantaba. Esto estamos en un corte comercial. Ahí ganó Marc Anthony un premio. Tres de premio, ¿no? Tres, va. No puedo seguir respirando. No puedo seguir respirando. No puedo... Pero tú, te, 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 te. Tú no me dejaste nada. Ah, no me diste, sabe, no lo va a la toda. Y por ahora no me lo digo. El lloro de la emoción es la Ricky Martin. Está como a 10 metros nada más. Un poco más, a ver. Estamos en el corte, está por terminar los billboards y está Marc Antonia a punto de cantar Vivir la Vida y la gente está como loca. Ahí venimos. Con esto me despido de estos Latin billboards en mi presentación para ver que no pueda Vivir vos desde adentro.